Luego de 7 minutos de introducción que nos ponen en contexto, el juicio de los 7 de Chicago, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, arranca esta historia sobre los 7, en principio 8, acusados de conspiración, incitación a disturbios y otros cargos relacionados con las violentas protestas que tuvieron lugar en Chicago durante la Convención Nacional Demócrata de 1968. La película tiene un elenco maravilloso. Sorkin es famoso por sus diálogos y un drama que ocurre en un juzgado es un escenario perfecto para que se luzca. Entonces tiene muy buena pinta, pero lo más importante, ¿es buena? ¿Y qué tienen de relevante estos hechos con la política actual? Después de la intro, te lo cuento. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal en el botón rojo para que estén al tanto de mis recomendaciones en las distintas plataformas de streaming. La película muestra cómo se tomó una decisión política en la administración de Richard Nixon de organizar un juicio para intimidar a varios movimientos sociales y políticos que se oponen a la guerra de Vietnam. Seguiremos en detalle el juicio y nos contarán sobre lo ocurrido durante las protestas. Y contarán es una palabra clave, ya que siendo un guión de Sorkin hay mucho diálogo para darnos contexto, mucha información es hablada, más no mostrada. Pero tengo que decir que Sorkin en esta ocasión está muy fino. La verdad, la película, a pesar de su 130 minutos de duración, jamás me aburrió. Está muy bien narrada y creo logra generar emoción en el espectador. Y en gran parte es gracias al elenco, el cual es espectacular. Nombres como Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Yaya Abdul Matin II, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, Mark Rylance, entre otros, hacen un gran trabajo. Especialmente Abdul Matin, Redmayne y Sacha Baron Cohen, que creo se roban el show. Cohen y Strong le ponen el humor a la película y hacen más ameno el drama que se desarrolla en su mayoría durante un juicio. Pero más allá de estar muy bien actuada, muy bien narrada y con una edición que hace fluya la película y nos vaya llenando los vacíos sobre los hechos a medida que hablan en el tribunal, la película tiene un objetivo claro y es hacer un paralelo con los hechos actuales. Así como el juicio era político, la película también. Sorkin logra mostrar cómo en 1968 se salía a la calle para luchar por la igualdad, por los derechos y en ocasiones las protestas pacíficas podían llegar a convertirse en disturbios. La sangre corría y la policía abusaba de su poder. Todo esto lo vivimos hoy en día, no solo en Estados Unidos, país de origen de la película, pero alrededor del mundo y Colombia no ha sido la excepción. Los siete protestaban contra la guerra de Vietnam, la querían acabar y una vez se ven contra las cuerdas y enfrentando 10 años en prisión, se encuentran en el dilema de elegir entre defender sus ideas, hacer un hecho que será recordado o intentar salvarse y evitar la cárcel. Para algunos la decisión es fácil, para otros no tanto. Y siento que ahí sí faltó reforzar más ese conflicto en la pantalla, aunque admito que al final logró emocionarme. The Trial of the Chicago 7 es un recordatorio de que hay que luchar por sus ideas, defender una causa, pero que lo más importante en una democracia es la libertad. Poder elegir y votar, como dice Abby Hoffman en el estrado al ser preguntado cómo se hace para derrocar al gobierno, lo haces cada cuatro años. Entonces no me parece una coincidencia que la película llegue justo unas semanas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El juicio de los 7 de Chicago está disponible en Netflix y para responder la pregunta inicial sí, es muy buena. Gracias por ver este video, recuerden que si les gustó darle like, compartirlo y no olviden suscribirse.